El Museo de la Fundación Gregorio Prieto ofrece la exposición Gregorio Prieto, un recorrido biográfico, un compendio de las etapas y las obras más representativas del pintor manchego. Una muestra que abarca desde sus primeros dibujos infantiles para continuar a través de su etapa de formación en la Escuela de Bellas Artes de San Fernando y en la Escuela del Paular, pasando por su estancia en París, después Roma, su exilio en Inglaterra durante la Guerra Civil Española y su regreso definitivo a España en 1950. La diversidad estilística, así como el dominio de diferentes disciplinas que abarcan pintura, dibujo, grabado, fotografía y collage, su relación con la vanguardia y en especial con la generación del 27, hacen de Gregorio Prieto un creador de referencia para entender el arte español del siglo XX.